¡Aplausos! Yo a nadie se lo he negado, yo a nadie se lo he negado Y ahora que lloro por tu amor, quiero que lloro por tu amor Yo tengo que muy bien callar, yo tengo que muy bien callar Y un cortillo con el ale, quédeme niño que tengo tela Correón de canela, capatas y mayordales contra el corto de escuela Quédeme niño, quédeme niño que tengo tela Quédeme niño, quédeme niño que tengo tela Andas diciéndole a la gente que muere por mi querer Llorando me estoy riendo, llorando me estoy riendo Pero es por mod de mi panel, pero es por mod de mi panel Por lo que tú te estás muriendo, por lo que tú te estás muriendo Y un cortillo con el ale, quédeme niño que tengo tela Correón de canela, capatas y mayordales contra el corto de escuela Quédeme niño, quédeme niño que tengo tela Quédeme niño, quédeme niño que tengo tela Y un cortillo con el ale, quédeme niño que tengo tela Correón de canela, capatas y mayordales contra el corto de escuela Quédeme niño, quédeme niño que tengo tela Quédeme niño, quédeme niño que tengo tela Quédeme niño, quédeme niño que tengo tela